Muy buenas a todos, sobre todo a ti, que me estás viendo Porque si no me estás viendo, no tiene ningún sentido saludar a nadie Vamos a continuar con esta maravillosa aventura Que creo que nos hemos quedado aquí, ¿no? Para la siguiente medalla de gimnasia, no sé qué estoy diciendo Raudos y veloces ¿Cómo era esto? Estos son de los de pensar Vale Pues nada, pues hago como siempre Como encima estos de pensar, tengo la excusa perfecta Voy a hacer un corte hasta que lleguemos al líder y ya está, ¿no? Ostras, nivel 29 Ostras, nivel 29 Es que no sé dónde levear No sé dónde levear Después de este capítulo voy a tener que... Porque estoy haciendo maratón hoy Pero encima es que es pronto, es que... No sé Y no sé, pues por la zona otra vez ahí a matar Pokémon Porque si no, no... Creo que tendríamos que estar por un nivel superior Estamos sobre el 30, yo creo que por el 35 Más o menos, ¿eh? Nada, un pequeño corte y volvemos Vale, gente, ha pasado una cosa Ha pasado una cosa que os voy a mostrar ahora mismo Sergi... ¿Dónde está? Datos... Datos... Sergi... Amigo y mentor Acaba de aprender terremoto Como tenemos la tontería de corte Que también nos lo podemos quitar Le tengo que quitar golpe cabeza Cosa que me revienta Porque me va a agotar No le voy a quitar y ojo afilada tampoco Así que nada Sin más Enseñaros esto Acaba de aprender terremoto Momento clave En un hardlock En el momento en el que tienes Un lanzallamas Deja de dar golpes Señor vecino Y esas cosas Bueno, no sé Yo creo que con... Con terremoto Es el mejor ataque de todos Venga, va Fredo Tres Pokémon Me sale un Driflum Fantasma Creo que volador Entonces... No le voy a hacer nada A ninguno de lo que tengo Ya hemos empezado mal Vale Alan Triturar yo creo que es suficiente Creo que es suficiente Sí, de sobra De sobra Vale Siguiente Pokémon Es un Lapras Vamos a ir con Link Palmeos y tal Ah, y Link ha prendido Danza de espada Creo que no lo he dicho Me parece que lo ha prendido En el capítulo anterior Ahí está Venga, va Bien, bien, bien Flareon Y Flareon Sacamos a Alan Surf Bueno Bueno Tenemos suerte Porque al ser randomizado Pues muchas veces Pues corre a nuestro A nuestro favor ¿No? Pero Ay, madre Que será lío En temas de nivel Pues ya sabes Aquallet A ver Es ataque de prioridad Pero claro ¿Qué le quito? Colmillo y llero No lo voy a quitar Triturar ni Cuchillada Le quito Igual le quito cuchillada A ver Aquallet A ver Esa que quita menos Son 40 Pero con prioridad Cuchillada Quita 70 Le voy a quitar Surf Para ponerle cascada Y otro ataque Tipo agua Pues yo creo que Este Pokémon Lo que aprende es Aguayet Luego colmillo y llero Que está bien Y triturar Yo creo que Está todo bien Cuchillada Al final Tengo otros ataques Para quitarle O sea No sé Bien 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 Venga Va Me impresiona Vale Penúltima medalla Gente Y en cuanto a nivel Creo que vamos bien Lo que iba diciendo Me da Mete 7 Que es Granizo No creo que lo use No creo que lo use Nada Salimos de aquí Y ahora La duda que tengo Es que no sé A donde tengo que ir Si O sea Ah Vale Me da Que tal Vale Las cosas De radio Vale Están hablando El Team Rocket Vale Si tenemos que ir ahora A lo de la torre de radio Y hacer esas cosillas Porque no me dejas avanzar Caramelo Furia Puedes ser tuyo Solo por 300 ¿Quieres uno? Si es por 300 Si ¿Y me dejas pasar? Si ¿No? ¿Me dejas pasar? No Vale Hay que hacer primero Lo del este Pues nada Otro corte Y nos vemos allí Porque si no ¿Qué vamos a hacer? Vale Pues ya vemos Que por aquí Anda el Team Rocket Por lo tanto Es fácil Deducir Que es este momento Y la música de tensión Que se vive aquí ¿No? Ya, ya, ya En estos momentos Nos admiten visitas Dios mío ¿Qué ha pasado? Eres tú Tal Vale Lo mismo Aquí Aquí no era Aquí era donde Ah, vale No Teníamos que bajar abajo Nuevos molestos Nos han dicho Que no se ha pasado a nadie Que no sea del Team Rocket Entendido Solo un uniforme negro Vale Había que conseguir Un uniforme del Team Rocket Vale Creo que esto Había que bajar Al subterráneo Me suena, eh Y en el subterráneo había algo Había que hacer algo Creo A ver Si, por aquí Creo que había que hacer algo Tú también estás en la lista Sin un uniforme del Team Rocket No me preguntes por qué Pero en los estudios De los uniformes Vale Este tío se piensa Que somos del Team Rocket Y directamente Pues Así Pues nada Ahora sí Nos podemos Va a ir de aquí Tranquilamente Qué guay, tío Qué guay esto De infiltrarse así Me encantan estas cosas Como te haces pasar Para alguien que no eres Es una pasada A ver Por aquí Ah, ah, ah ¿Dónde está? ¿Dónde está el Team Rocket? ¿Se siente bien? Además Tal, vale Vale Vaya, pues ese es el Team Rocket Pero esos cobardes Que habéis ido causando problemas A la gente honrada Vale Aquí es donde se ve un poco ya Que eso Que este personaje No es tan malo como es Cambio de ropa Y ya nos ha hecho el pillote No es mi Melton Rocket Tal Y a luchar Whisker Oh Como gozo Cuando son daños por 4 Me encanta Dragonite También daño por 4 Oh Qué placer me está dando este combate Ya está Venga A ver si somos capaces De llegar en este capítulo Hasta Hasta el final Porque igual también Tengo que hacer Como hice la otra vez En el capítulo anterior De hacer un corte Hasta que lleguemos Porque son zonas Como muy tediosas Bueno, no Aquí era Todo para arriba Vale Vale Venga va Pues si me hago un corte Cuando lleguemos a la parte de arriba Ya Volvemos Vale Pues llegamos a la parte de arriba Que es donde está el director Se entiende De todo esto Probando esto El director Del programa estacional Ya tenemos La presencia del Team Rocket Bueno Es evidente que es un traidor ¿No? ¿Quién es tú? ¿Cómo te hacen? Mi imitación Otra vez tú Vaya La casualidad Que te acabo de reventar la boca Delante de tus súbditos Y ahora pues intentas No sé ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Que ya sé que no le afecta Ya sé que no le afecta Voy a tener que cambiar Ya lo sé Venga va a ser Que me ha querido aprender Drenadoras Tío Me ha dado pena No sé ya solo Drenadoras Ahí está A ver ¿Qué más? Captur Captur Tiene poca vida Pero lo mata Un colmillo hielo Lo mata No lo mata Y hace rayo Genial Pero me da igual Porque a Quayette Tiene prioridad Y te revienta Trico Oh Trico A Trico ya no Ya a Trico Creo que es más fácil Matarlo también con otros O sea que No pasa nada Trico Me voy a hacer danza espada De hecho voy a hacer danza espada Dos veces Y el que venga ahora Va a ir Vamos Va por lana Y sale esquilado ¿No? Algo de eso Tropius Pues nada Cambiar Tropius Cargo Voy a ir con Fugofatu Vale Fugofatu Que eso ya Es como prácticamente Es matar al Pokémon Fugofatu Si ataca por la parte física Es como matarlo Porque no hace nada Y es esperar a la muerte Ya está Nivel 35 Polito Yo creo que no es suficiente Ojo afilada Ojo afilada Te acabo de reventar la boca Dos veces seguidas Yo me replantearía seriamente No sé Tu estancia en el Team Rocket Yo si soy tu jefe Yo te despido Pero vamos Es que no me lo pienso Venga A ver si vas a morir Vas a morir Vale Fuera Bien 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 Escúchame bien Es el director del almacén subterráneo No sabes dónde está El fondo del doctor Si yo te llegué No soy tan generoso Voy a darte la llave Pues este tío tendría que estar en la calle Mañana mismo Este tío tendría que estar en la calle Mañana mismo Vale Esta gente Esta rosa Meowth No sé qué Vale Y ahora sí Que podemos ir a Con la llave que nos ha dado Nah Que antes había una zona En la que no podíamos ir Pero ahora sí Vale Spring total Tineblas Otro Tineblas Fuera Girafarig Girafarig También mira Sergi Yo creo que Sergi ya con un terremoto Se hace a todos Se hace a todos Encima tiene esta O sea Saca un LX Ahora También Nada más es que están De un nivel Está muy bajo Están muy bajos El nivel Ala Fuera Dalton Rocket Vale Toma un buen nivel Estoy feliz Esta es la salud director La puerta cerrada Ya hay magnética Ahora tenemos que ir abajo Si si hay que volver al subterráneo Bueno que no me he dado cuenta Voy grabando como 20 minutos Entre que corto y no corto Se habrá hecho ya el cuarto de hora Así que nada Pues una primera parte En la que la torre radio Está a punto de ser destruida Pues ya estamos aquí nosotros Así que nada Vamos a dejar el capítulo por aquí Y en el siguiente capítulo Vamos a meternos Yo voy a dejarlo aquí Todo guardado ya Aquí Y continuar Así que nada gente Nos vemos en el siguiente capítulo Chao